Hoy vamos a preparar unos deliciosos pirashkis, que en español quiere decir empanadas. Pirashkis ocupan un lugar muy importante en la cocina rusa. Desde la antigüedad hasta nuestros días ha llegado casi sin influencias del extranjero, por lo que entre los platillos tradicionales rusos se considera como un platillo puro. Calentar un poco la leche y añadir una cucharadita de sal, de azúcar y de levadura en polvo. Mezclar todos los ingredientes, esperar a que crezca. Y lo que haremos es moler la cebolla y la agregamos a la carne molida. Añadimos sal y pimienta al gusto. Regresamos a la masa que ya va a estar lista y lo que hay que hacer es una base con la masa circular como si fuera una tortilla. Y en medio se pone el relleno y se cierra la masa para hacer la forma de la empanada y se pone a la sartén a freír. Proviene de la palabra antigua rusa pir, que significa comida de una gran fiesta. Aparte de sabrosos, los rusos lo prefieren porque contiene todos los ingredientes de una comida completa. Se usa en formato de empanada, que puede ser una empanada grande, que se le llamaría pirok, o en formato individual, pequeño, que se le llama pirashkí. Este formato es muy cómodo porque lo podemos llevar a cualquier lado con nosotros. Y ya tenemos aquí nuestros pirashkí bien bonitos, calientitos. Y como hay que comerlos de preferencia calientes, de una vez a probar. ¡Buen provecho!